¿Qué tal, humildes amigos? Soy Elduego y el día de hoy les traigo los mejores combos para Dahlia. Y si te gusta este video, déjame tu valiosísimo like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video mío. Como siempre, agradecer a todos aquellos que comentan en cada video, muchas gracias a todos ellos. Y si gustas apoyarme de mejor forma, te pido de todo corazón que utilices el código más humilde, el código TEDuego. Este es el mejor apoyo que ustedes me pueden dar. No olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales. Y ya de paso, únete a nuestro servidor de Discord y sígueme en Twitch para mucho más contenido, sorteos, torneos, exclusivos y mucho más. Pero bueno amigos, sin nada más que decirles, empecemos con este video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Gracias.